Pido botella en la mesa pa' ver si al fin caigo en tu boquita Gira que gira y solo te miro a ti si tomas tequila Dale, que es tu turno y todo se vale Si me toca beber pues dame, soy la regla del juego A ver, vamos a ver quién te lo toque primero Cuatro veces te besé, cuántas te enamoré Con mí yo te robé y con uno nos fuimos por piso Cuatro veces te besé, cuántas te enamoré Con mí yo te robé y con uno nos fuimos por piso menos uno Quédate abajito que te voy al desayuno Cuando lo hago contigo ya no quiero con ninguno No, 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 no quiero con ninguno, no, no, no Si no te lo bebes tú, que ya me lo bebo yo Pómelas que yo en la boca te pongo el limón Lindo por mis amigas, por la Mike que me parió Mírame a los ojos que si no te da mal barrio One shot, two shot, three shot, four Sabe lo que quiero, gasolina y alcohol One shot, two shot, three shot, four Se te acaba el tiempo, cuenta dos, tres Cuatro veces te besé, cuántas te enamoré Cuando yo te robé y con uno nos fuimos por piso Cuatro veces te besé, cuántas te enamoré Cuatro veces te robé y con uno fuiste al paraíso Cuatro veces te besé, cuántas te enamoré Cuando yo te robé y con uno nos fuimos por piso Cuatro veces te besé, cuántas te enamoré Cuando yo te robé y con uno nos fuimos por piso L-A-L-O, conmigo nadie va a joder Este número lo guía, tres, cuatro, siete Y ando cuatro, vente, veinticuatro, siete Tres, cuatro, gasto de la tipo y no le meten Pero nunca en que ese vlog lo inventé a los diecisiete Me tapa, tirame un beso, una mirada, pícame un ojo Te espero en el caso, son cuatro besos, que eso no es nada, que eso no es nada Tres, cuatro veces te besé, cuántas te enamoré Cuatro veces te besé, cuántas te enamoré Cuando yo te robé y con uno nos fuimos por piso Cuatro veces te besé, cuántas te enamoré Cuando yo te robé y con uno fuiste al paraíso Cuatro veces te enamoré Cuatro veces te enamoré Cuatro veces te enamoré Vomitando flow, baby Party